Hola, buenas. En este vídeo te voy a enseñar a conjugar el verbo to have en presente. Bien. En la afirmativa es I have, you have, he have, he have, we have, you have, we have, you have, Yo tengo, tú tienes, él tiene, ya tiene, él o ella tiene, vale, porque eso ya sabéis que es indefinido. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, y ellas, ellos tienen. Ahora pasamos a la negativa. La negativa tiene dos formas, la forma larga y la forma corta. Siempre suelo utilizar la forma corta, pero bueno, yo voy a poner las dos aquí. Es I have no, en la forma corta es I haven't, vale. Al igual que el he has not es he hasn't, vale. Y, pues nada, aquí lo único que tenéis que saber es eso, igual que en todos los verbos los he is he hasn't es he has not, tengo una variación menos cercana, es todo igual. La tercera persona, HAZ, todo lo demás con HAZ, y nada más, espero que ya os haya sacado, si no os vais poniendo pausas, lo vais copiando y poco a poco os lo iréis aprendiendo. ¡Hasta luego!